Arriba las manos, palmas arriba, arriba las manos, palmas arriba Lo nuevo, 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 José Nita y Pedro, hermanos Saavedra Y las manos van arriba a todo el mundo, hey, 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 hey Siéntelo, baila y goza Dices que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así, diciendo que tú me querías? ¿Por qué juegas así, con mi sincero amor, dejas de irme y doy enamorando corazón? Para el amigo de los amigos, Luna Rivera Pides que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así, diciendo que tú me querías? ¿Por qué juegas así, con mi sincero amor, dejas de irme y doy enamorando corazón? ¿Por qué me querías así, con mi sincero amor, dejas de irme y doy enamorando? Para la canción, saavedra ¡Víctor saavedra! Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba, brazos arriba Para Giovanna Aguirre y Nayeli Lázaro Pides que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que tú me querías ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejas ser hirvido y enamorado corazón Para Irma, Ana, la gente proviosa del norte Trujillo, Chimbote, los amigos de Mónfora ¡Un abrazo! ¡Sigan bailando, sigan tomando! ¡Los hermanos Avedra! ¡Muédete, muédete, muédese! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!